Muy buenas noches tengan todos ustedes, hace muchos años que no venía yo a Veracruz me da muchísimo gusto estar esta noche compartiendo en especial para levantarse a Veracruz ya que yo quiero, vivo y deseo que Veracruz esté adelante porque tengo un hijo que es veracruzano muchas gracias, viene a continuación una de mis canciones y con mucho gusto, esto que viene con sabor, así, bien ideal ¡Maldita, todo mundo! ¡Fuerte con András! ¡Vamos a ver! ¡Cállate! ¡Alegrina mi negra costeña, lloran de mis días! ¡Alegrina mi negra costeña, te quiero tanto! ¡Alegrina tus ojos me llaman y por la mañana ya voy a pa' vestir El velero muestra su bandera, que en la primavera le rezo por ti El velero muestra su bandera, que en la primavera le rezo por ti Dime, negrina costeña, si tú me esperas le rezo por ti Dime, negrina costeña, si tú me esperas de beso por ti Dime, negrina costeña, si tú me esperas de beso por ti Para decirte que solita eres el cariñito que Dios me dio Para decirte que solita eres el cariñito que Dios me dio a mí ¡Baila! ¡Aquí van las manos! Negrina, mi negra costeña, flor de mis niñas Negrina, te quiero, mi nena, morenita mía Negrina, tus ojos me llaman y por la mañana voy a partir El velero pinta su bandera en la primavera ¡Baila, sí! El velero pinta su bandera en la primavera ¿Dime, negrina costeña, si tú me esperas de beso por ti? Dime, negrina costeña, si tú me esperas de beso por ti Dime, negrina costeña, si tú me esperas de beso por ti Para decirte que solita eres, mi cariñito que Dios me dio a mí Si viviremos en esta vida, esta vida esperamos ya Si viviremos en esta vida, esta vida esperamos ya Muchas gracias muy amables, cuando yo nací era muy bonito Cuando mi mamá me vio, se aguantó Pero cuando mi papá me vio, me agarró en sus brazos, me miró y le dijo a mi mamá Vieja, ¿qué es esto? ¿Una aventura o una venganza? Estaba yo en un show en México y estaba un niño llorando y le preguntó ¿Por qué lloras? O sea, porque mi mamá y mi papá me pegaron ¿Por qué te pegaron? Por estar haciendo lo que usted está haciendo ¿Y qué estoy haciendo yo? Metiéndose en lo que no le importa A mí me encantan los niños, yo digo como decía Jesucristo Dejad que los niños vengan a mí, que detrás de ellos vienen las mamás y me ven unas agasajadoras tremendas Vamos a continuar mis amigos, porque no hay mucho tiempo Un saludo muy cordial para nuestro amigo de turismo Una vez más estoy y siempre estaré sirviendo al turismo internacional Porque de Colombia vienen a México Porque yo siempre estoy chateando para decirles que vengan acá Sobre todo a Veracruz, la tierra de mi hijo Con mucho gusto esto que dice a continuación Muchas gracias Me gustaría saber qué es lo que tengo que hacer Pa' que me quieras Pa' que me quieras Me gustaría saber qué es lo que tengo que hacer Pa' que tú quieras Pa' que tú quieras Me gustaría saber cuánto te puedo besar Si te esconder no Si te esconder no Pa' que me gusta tu voz Porque me gustas amor Es a mí que quieras Corazón Toda la vida Quererte con gran pasión Sin fantasía Desearte Y besarte Y tenerte Y quererte Intensamente Sin temor Porque tú tienes Los detalles Que me gustan Y yo creo Nos podemos Acoplar Que tú me quieras Y yo te queda Y que gocemos Del amor Que tú me quieras Y yo te queda Y que gocemos Del amor Pa' que tú sientas Mi piel ardiente Y yo entregarte Mi corazón Para que quieras Para que adores Para que sientas Mi corazón Que tú me quieras Y yo te quiera Y que gocemos Y que gocemos La anda A nombre de mis compañeros De Oscar De todas De Chiquita De todos mis amigos Que vivimos en México Esperándoles Que siga adelante Veracruz Veracruz ¡Viva Veracruz! Gracias Y nos vemos Hasta otra ocasión Muchísimas gracias Buenas noches